¡Vamos! ¡Ciara! ¿Cómo estás? ¡Buenas noches! ¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estamos acá! ¿A dónde estamos? ¡A! ¡A! ¡Muy bien ahí! ¡Bueno! ¡Vamos a empezar a hablar! ¡Ciara! ¿Qué gusta, maestro? ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué esperamos? ¡Al cumpleaños! ¿Quién es? No sé, pero vamos a buscar. ¡Ciara! ¡Vamos a buscar al cumpleaños! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A esta! ¡Vamos, a buscar! ¡Vamos! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a ver qué estamos acá! ¡A ver! ¡Vamos a ver dónde está! ¡Vamos! ¡A ver, Sara! ¡Busque, busque! Ahí está el señor ¡Ah! ¡Están haciendo pecinera! ¡Mira! ¡Yo quiero eso! El manager de la noche va a probar esto ¡Vamos a preguntar a los que están tomando! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Wow! ¡Yo quiero eso! ¡Yo quiero tequila! ¡Quiero tequila! Bueno, a ver, vamos a probar ¡Vamos a probar! ¡Eh! 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 ¡Esa! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se conocían las chicas tequileras! ¡Bueno! ¡Vamos a probar! ¡Eh! ¡Esa! ¡Vamos a probar! ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Erica! ¡Erica! Un mami ¡Dó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A probar el último registro! ¡Vamos! ¡A probar ¿eh? ¡Esperame! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva! ¡ until now! ¡a ver si por favor! ¡me quenece más! ¡¡eh! ¡¡¡toma! ¡¡¡y de arriba! ¡y de arriba! ¡¡¡y de arriba! ¡¡¡y de arriba! ¡Suscríbete al canal!